Cuál es la suave, cuál es la suave. Quedó más aburrido que el man que compró la muñeca inflable y la muñeca salió a la espera. Y te voy a decir algo. Siempre, uno, 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 en esa época, no jodas, ¿te acuerdas? La época de los buses, jodas los buses llenos, el bus lleno. Un ñato, cogió un bus ahí en el terminal, el Buenavista 2 y dijo, voy para la última banca a coger las salinas de mamacina. Me voy para la última banca, el ñato. Y cagado la rida. Hay que ser mismo. El bus de Granavato del Buenavista a la autónoma nunca había un higueputa aguja. Y el ñato, ja, 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 ja. Malinga no soy. El bus, el ñato le tocaba quedarse por el Sofía Camargo. 21B con 53D. Mira, y el ñato así es. Parada. Parada. La puerta de atrás tenía dos trancas con unos tornillos. No servía esa vaina. Sofía Camargo, el ñato pegó un higueputa que se oyó por la casa de José de los Palacios Plaza. Ese bus buscando reloj. 21B. Coyó la cordialidad. Tienda La Costeña. Esuáfase. Y el ñato, permiso, permiso. Parada. Parada. Murillo. Casi se llevó un carro de perro a un de Argel. Y el ñato, una banana. Permiso, permiso. Parada. Murillo la cogió en verde. Así, suáfase. Para no alargar cuento, lo dejó Estadio de Béisbol de la Victoria. Frente a Sura. Ahora es una Sura. Era una Cruz Roja, ¿saben? Y el ñato llegó al torniquete. Desgraciado. Maldito. Maldito. Maldita. Ahora me toca con otra Gorba en jambán. Ey, me dan a ganar, maldita tu cañena. estoy que te escudo la cara, desgraciado. Maldito. ¡Maldito! RIP, mi arco. We'll go, maldita tu cañena. Se bajó el ñato Esa señora Compradora de pelea Ay señor Está bien que usted Lo pasó mal hecho Pero tampoco Para que se haya dejado Decir tantas cosas Yo quisiera Que usted siquiera Fuera sobrino mío Para que vea usted Que no juega Usted porque no le contestó nada Dice el chofer Diga algo Me manda Me manda Dice el chofer